Luego de 36 años vienen nuevos cambios a la ex ficha CAS, ahora será el registro social de hogares, lo que permitirá evaluar, de mejor manera esperamos, a los hogares más pobres de nuestro país. Exactamente, eso es muy importante. Estamos con el Ministro del Trabajo, Marco Barraza, que nos va a explicar cuáles son las novedades, cómo poder acceder también a este registro, Ministro. Ministro de Desarrollo Social. Ministro de Desarrollo Social. Claro, leímos una nueva cartella. Ex-Secretario del Trabajo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, esta es una gran política pública que estamos implementando, que fue altamente demandada, exigida por la ciudadanía. La actual, la autora ficha protección social que regió hasta el 31 de diciembre, era un instrumento que sirvió para un periodo de Chile cuando no teníamos tantos datos administrativos almacenados, cuando no teníamos la información de la superintendencia de pensiones, del seguro de cesantía. Y hoy estamos inaugurando desde el 1 de enero este nuevo registro social de hogares, que tiene la virtud de ser información objetiva y, en consecuencia, información más justa. Claro, porque muchos habían hablado y se planteaba de que la antigua ficha se había quedado en el tiempo en términos de incorporar elementos que, con el paso de los años, se fueron haciendo virtuales en la vida de la gente, en la vida de la familia, como en la parte recreacional, en la tecnología que se incorporaba. Ahora, ¿en qué aspectos cambió? ¿Cuáles son las directrices distintas que tiene esta nueva ficha? Lo primero es que la autora ficha de protección social funcionaba con un ingreso estimado o un potencial de ingreso de la familia. Y esto fundamentalmente porque las familias reportaban información de manera verbal, que no tenía verificación desde el punto de vista de los registros administrativos. El nuevo registro social de hogares funciona con información de tipo administrativo. O sea, el ingreso efectivo que reciben. El ingreso efectivo. Y ese ingreso efectivo nosotros lo podemos medir 12 meses promedio hacia atrás, al momento que se evalúa, y nos permite saber, en consecuencia, dónde se ubica esa familia en términos de calificación socioeconómica. Ministro, ¿y los puntajes van a seguir igual? ¿Se elimina? Los puntajes ya no siguen. Los puntajes no siguen, fundamentalmente porque era un corte muy discriminatorio. Tenías 800, 8.320 puntos. Claro, algunos quedaban en el borde. Si tenías un punto más quedaba afuera, ahora hablamos de tramos, de calificación. Del 40% más vulnerable, luego del 50%, luego del 60%, hasta el 100%. Y esto lo hacemos también con un importante componente de transparencia. Cuando existía la ficha de protección social, la gente conocía un número. Aquí tiene un beneficio, mire. Pero no conocía que había detrás. Exactamente. Hay unos tipos... Usted, Ministro, nos puede explicar su mayor profundidad. Los beneficios existentes que tienen las familias hoy por hoy, no los pierden. Porque tienen una temporalidad asociada. Si usted tiene el subsidio único familiar, que es una transferencia por carga, que son casi 10.000 pesos por hijo mensualmente, los mantiene por el tiempo que lo obtuvo. Es decir, tres años. Entonces, así cambie el puntaje a la calificación socioeconómica, su beneficio se mantiene. La información incluye información anterior, más bases de datos del Estado. Significa que, junto con la información verbal, lo que tenemos fundamentalmente es información de corte administrativo. Los juzgares ya no tienen puntaje, pero tienen calificación socioeconómica. O sea, prima la vulnerabilidad. Siempre prima la vulnerabilidad desde el punto de vista de lo que necesitamos es tener un sistema que nos permita identificar las familias más vulnerables para hacer transferencias monetarias. Y también, en el caso de políticas de garantía universal, como es la gratuidad progresivamente, también saber cómo se clasifican las familias de mayores ingresos. Ministro, ¿y cómo se va a llamar esto? Porque uno está habituado a referirse a la ficha CAS, ex-ficha CAS. ¿Va a tener un nombre? ¿Se va a llamar registro? Lo que pasa es que la ficha CAS fue anterior, después la ficha protección. Lo que hablamos hoy es del registro social de hogares. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Ahora, es muy importante, y pongo la atención en el tema del término de los puntajes, porque muchas veces ocurría que en esta información oral que se entregaba, en muchas familias, negaban información, a veces escondían el televisor, escondían el microondas, porque se tía el temor de no recibir el beneficio. El problema, cuando es información autorreportada, en términos verbales, no es información que uno necesariamente pueda verificar. Con información objetiva, de carácter administrativo, podemos saber a ciencia cierta cuál es la caracterización de ese grupo familiar, cuáles son sus ingresos, si es que ese grupo familiar tiene persona en situación de discapacidad, esa persona tiene mayor dependencia y pondera distinto, si es que hay niños, si es que hay adultos mayores. Pero hay algo que es muy importante en el nuevo registro. Usted va a poder acceder vía internet, podrá hacer incluso los trámites vía internet, y podrá acceder a la calificación y a qué lo explica, y a los programas que usted puede postular, porque en esto es clave, en la protección social, la información. Oiga, y yo me imagino que para hacer este catastro, que comenzó ya en Marcha Blanca, entiendo, el mes de noviembre, se requiere de una capacitación especial, ¿de quiénes lo van a hacer? Nosotros hemos capacitado a todos los municipios a nivel nacional. Las familias van a poder acceder vía internet, o también lo van a poder hacer de manera presencial, como se ha hecho hasta ahora, a través del municipio. ¿Hay que acercarse al municipio? Lo puede hacer presencialmente en el municipio. A ver, no estamos pidiendo reencuentaje, porque tenemos 4.200.000 fichas de protección social, que hoy día se convirtieron en registro social de hogares automáticamente. Si a usted le cambiaron dos datos, que es su dirección o la composición de su grupo familiar, los puede actualizar. Y esto lo puede hacer de una manera... ¿En el municipio o internet? ¿O internet. ¿Hay que tener una clave? ¿Cómo se va? Le explico. La página web es del ministerio www.registrosocial.gov.cl Usted puede acceder con una clave única y hacer todo el trámite por internet. Y esa clave única la obtiene a través del registro civil o de Chile Tiende. Si usted lo hace con su fecha de nacimiento y su root, es un trámite mixto, porque tiene que hacer el trámite y después tiene que ir a verificar su identidad en el municipio. Si no lo hace vía internet, lo hace de manera presencial en el municipio, donde además van a ver tótem para que usted obtenga su calificación socioeconómica. Si usted no está conforme con esa calificación, puede actualizar información, rectificar y complementar. Mirá, ahí estamos viendo, por ejemplo, no solo la página web, sino también un call center, el 800-104-777, opción 1, para que la gente haga sus consultas. Porque lo más importante y hay que recalcar, para reforzar la idea, es que la gente que ya tiene una calificación, que no tiene esa modificación de datos que usted señala, no necesita pasar por este trámite. Solo quien no tiene registro social y porque antes no tenía ficha de protección, podrá ir a levantar. Si no es el caso, tendrá que actualizar esos datos cuando corresponda. O sea, la recomendación básica hoy día es ver en internet o acercarse a informarse. Les voy a contar un dato. Nosotros tenemos en la página web, hasta ahora, en la que informa, cerca de 100.000 visitas. Las familias están informándose. Tenemos 40.000 familias que han ya actualizado su información, de las cuales 38.000 lo han hecho a través de internet y otras 8.000 lo han hecho mediante presencia en el municipio. Entonces el sistema está operando. En los sucesivos meses vamos a ir informando gradualmente cómo va operando con mayor detalle, de modo tal que las familias lo hagan con toda la tranquilidad del mundo. Ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, es que no es familiar que se pasa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuevamente en Ahora Noticias. El ministro, Marco Barraza, tal como quien les habla, y nuestro director Pablo Sánchez, estudiamos los tres en Lausacha. Así que una gran universidad. Exactamente. El alma madre. Gran universidad. Muchas gracias. Saludos le mando a Pablo Sánchez. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.